Música Partieron las vacaciones de la Vale Esto va a ser una especie de reality show Vamos a Matanza Vamos a andar en Windsor Vamos a surfear, esperamos no bocarnos Y obviamente vamos a andar en bicicleta Después de Matanza vamos a ir a Beach Again De nuevo Y después vamos a ir a Chillán Al Bike Park Que yo quiero conocerlo La Valentina se va a tirar por el Bike Park Estas vacaciones van a ser increíbles ¿Qué haces con el casco acá adentro? La Vale se quería ir pedaleando desde aquí A mi no me dio Soy un fiasco Tu me sacaste de la cama sola Así que De pie guachona Step up Aquí hay un bajón Ah no, ese es tapido ahora aparece Dale ¡Cacha el Wall Ride! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Despacito! 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 ¡Qué susto muy grande! ¿Por dónde voy a bajar acá Valentina? ¿Por esta crees que podáis hacerla? Sí Seca Tengo que mirar para el lado Porque si no hay una línea por allá parece Pero está re fácil Tenés que concentrarte por donde vay No, mira para el lado me da un vértigo No, tenés que mirar solo tu línea ¿Querés que la haga y te espere abajo? Dale ¿Qué es lo que? ¡Tapi, hola! Tenés que ir despacito Igual es un poquito para Se siento como... Es como estuviés delísimo Red Bull Rampage ¡Sí! ¡Hay viento! ¡Ah! ¡Está perfecto ahora! Si lo hacéis seguro hazlo Si no Tranqui Tenemos más días para estar acá Eso Despacito Bien, mira por donde vay, perfecto ¿Qué tal? Seca Mirada que bajaste, es carnaza Dime que me sacaste una foto Te grabé todo el rato Pero como de acá y yo bajando y después de fotos Paraba desde acá, se ha armado empinado ¿La quiero hacer de nuevo? Si, son mi ídolo todo esto Como se tiran por ese barranco Otra, otra Voy adelante y te voy a ir esperando ya ¿Todo bien? ¿Cómo va? Después de llegar abajo y te chupo entero Bajarla así Bombear, la salida está chupada Si, está como cuchara Si, no se que se puede llegar Te creo, si falta poquito Falta el coraje Me dan miedo los pinos Voy Como que quiso ¡Oh! 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 ¡Cayó en el plano! ¡Buena, mono! Y ahí creo que vamos a ir andando nosotros Chicos, ojalá nos vemos mañana Estén bacán cabros, cuídense Buenas Buenas Suerte Buen salto Te pasaste ¿Cómo entraste? Chao, compadre Cuidate Otro lado está Perfecto Parece seca mi amor Olor a sal Olor a sal Qué rico ¡Qué lindo! No vemos nada Es lo habitual para lo que es windsurf Pero si no estáis windsurfeando Tenéis para surfear Ahora hace poco hicieron un bike park Así que estaba para andar en bicicleta todo el día Vengo llegando al cerro Gente acá, los locales son súper buena onda Se pasa súper bien Y tenéis para hacer de todo Si te aburrías ¿Por qué quería morir? Gracias Buenísimo Gracias chiquillo Que te me haces Bacán La subida a la muerte Vamos a juntar con un amigo Matías Ruch Y con Rojo Racing Así que Así que vamos con todo Estamos con Ignacio Rojo Destruyendo nuestra bicicleta Recién sacada de la tienda Puro faldeo Nos juntamos hace 15 minutos Y ya llevamos Veinte fondos Nos sesionábamos Nos sesionábamos Desde los DIR de los Trapenses El año Wan 2004 Bonito Bonito esta es la de salto, que rico, demole corto, corto, ando fluyendo poco con el cambio, el apoyo, meterle dos pedaleales y salir al fondo entonces se los tira al frente mío y hago así ta ta no, pero es que bueno hacerlos es bueno para mano, o caer y progresión y cuando los conectas ya son que rico si cae el primero yo creo que la hay al segundo sin pedalear esa es la idea bueno, rojo, hablemos ahí para andar mantenemos al contact estos días para echar la talla cuídate compadre Steven, te quieres tirar a la alta? yo no la conozco mucho tampoco matías le quieres dar adelante un rato? para darte no 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 es un rato no 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 es un rato mas Matias, te pasaste compadre. Hablamos para mañana. Hola, hola. ¿Cómo estás ahí? Un gusto. Hola. ¿Qué juegan? Nacha, cuéntame para dónde vamos. A la boca. Valentina, ¿dónde estás tú? Sí. Vamos a intentar sobrevivir al windsurf. Esto va a estar entretenido. Ya practicé un poco. Así que ahora espero no pegarme muchos papelones. Vamos. 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 Pregunté por una bicicleta de naranja y me dijeron dónde estaba. ¿Cómo vas? Perfecto. ¿Qué pasa? Qué arde. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Buena. Motivados todos los cabros. Qué estilo. Ya, hagámosle lo que nos falta. Démosle. ¿Venimos a andar o no? Con buena ingería hueva. Sí, pero no. Sí, pero no. No. Eso. Yo sigo a digerar. Voy a hacer mis líos. Dale de chupir. Para caerse la pared. No, no. 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 No. Dale Matías. Uh. El cabrillo está jugando de madera en un centero. Este está brígido. Está muy bacán. Tíralo por abajo y le voy a empezar a agarrar el ritmo. de agua. ¡Uuuh! Es carne. Esos dos árboles son lo que pasa, amigo. Caen mal y, hay que... Uooh. ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Como zafar! Doblando a locola del mundo. El ermitaño, el bike park. El que le quita huey a los niños. jajajajaja hola hola cuídense cabrón nos vemos Club, suerte pasenlo bien cuídense aquí iba yo bajando mi bicicleta vestiendo como un campeón eligiendo mis líneas, sin sospechar que pronto... Ok, su cara lo dice todo. Yo probablemente tenía la misma. Concha la nora. ¿Estás bien? Te pegué súper fuerte en la mano. Tranquilo. Hoy suerte no nos pasó nada. ¿Estáis bien la mano en serio? Sí. Ahora sí. ¿Cómo estáis? ¿Te acordáis de mí o no? Sí. Salvamos de una. Es que tengo este dedo malo y me pegué. Entonces fue como... Sí, yo pegué el video. Buena. Nos topamos ayer arriba. Antes de bajar, ¿cómo está tu mano? Mejor. Me había recuperado pero después me recaía. Sí, pues sí me contó rojo. ¿Me contaste tú de hecho también? Sí. Se te metió un palo ahí. Gigante. Sí. Oye, suerte. Zafamos pero con todo. Sí. Y vale rápido. Cache cuando tengo la uña. Es del color del asiento. Ya, todo bien. Hay que tener cuidado con esos chiquillos. Sí. Subir por donde no se tira. Yo los vi a ustedes dos, pero no te había cachado. No pasó a mayores. No. Por suerte no. Por suerte. No, todo bien. Nos pegamos mano con mano, creo. Suerte que tenía salida para la izquierda también. Habría terminado así. Ya, yo voy a subir y voy a ir por la revancha. Estaba muy entretenido. Nos vemos chiquillos. Cuidado con los que vienen bajando. Cuídate la muñeca. Bueno, compadre. Nos vemos. Vamos. 200, 500, 600. Que tenga lindo día, gracias. Usted igual. Muchas gracias. Valentino, cuéntamelo todo. Terminamos nuestro viaje en Matanza. Ahora seguimos a Bichuquén. Bichuquén. Bichuquén.